¿Qué tal amigos? Yo soy Vic Herrera, soy el especialista en percusiones de distribuidora Goner. Hoy les voy a platicar un poco sobre un parche de la marca Evans que se llama Power Center. Power Center es un parche para tarola de una sola capa de película. Este parche es de 10 milésimas de pulgada y cuenta en el centro con un refuerzo de 5 pulgadas de diámetro y 5 milésimas extras de película para poderle dar al parche un refuerzo tanto en su resistencia como en el sonido, dándole un poco más de ataque en el centro. Es un parche que nos permite matizar muchísimo por lo delgado, de verdad es muy versátil, puede usarse prácticamente para cualquier género musical, soportando diferentes tipos de afinación y es un parche que de verdad yo recomiendo muchísimo. Y tenemos dos versiones. Este que están ustedes viendo aquí es el Power Center normal que trae el refuerzo por la parte de afuera. Pero en el caso de las personas que tocan jazz, por ejemplo, que suelen tocar con escobillas o con roots o cosas así, pues tenemos una versión que se llama Reverse Dot, que quiere decir que ese parche, ese refuerzo que trae la parte de afuera, pues se lo ponen por adentro y de esa manera pues ya no nos va a estorbar para tocar con este tipo de herramientas. Es un parche muy versátil, es un parche que suena con mucho brillo, se puede manipular perfectamente en todos sus tipos de afinación y para todas las aplicaciones. Les recomiendo muchísimo que lo prueben y como siempre les digo, no se van a arrepentir. Y bien amigos, pues yo soy Vic Herrera, como les mencionaba. Pueden buscarme como Vic Herrera en las redes sociales y con todo gusto estoy a sus órdenes para responder cualquier duda, cualquier comentario que tengan sobre los productos que estamos manejando. Y recuerden que en Distribuidora Goner, a pesar de estos tiempos tan difíciles, a pesar de esta situación pues que nos ha tomado por sorpresa al mundo entero, estamos tratando de mantener operaciones y estamos tratando de mantener surtido el mercado en el caso de productos. Diríjanse a su distribuidor más cercano, yo les recomiendo mucho que compren en línea, no salgan de sus casas, manténganse a salvo y pueden seguir comprando nuestros productos gracias a las plataformas digitales que muchos de nuestros distribuidores ya tienen. No olviden seguirnos en las redes sociales de Goner Distribuidora, vamos a estar transmitiendo diferente material para ustedes para que puedan estar actualizados en cuanto a los productos que tenemos. Muchas gracias por su atención y estamos a sus órdenes como siempre en Distribuidora Goner.